Música En cada camino, en cada amanecer hay razones para estar vivo En cada sentido, en cada amanecer hay razones para estar vivo Es el momento ahora, vive el presente valor, a veces se ríe y a veces se llora Es el momento ahora, vive el presente valor, a veces se ríe y a veces se llora Mi salud tiene un valor, es desplazable, yo valgo lo que soy, yo por los bienes materiales En cada canción, valoro el presente, aprendo del paso y mantengo en alto mi frente En cada canción, valoro el presente, aprendo del paso y mantengo en alto mi frente Somos la voz de los blancos y de los negros, valoro toda mi gente que se encuentra en el cerro Quiero darle las gracias, por acompañarme en mis alegrías Quiero darle todas mis desgracias, homenaje a mis abuelas, por enseñarme a amar a mi gente En el presente, siempre constante, nunca distante, tengo no tener dinero, seguiré adelante Pase lo que pase, quiero que sepas que mi cáncer te distinta nuestro amor No hay pobreza, quiero pa' que lo creas que tu valor, valoro mi vida Adoro la naturaleza cada día, yo me pregunto por qué hay tantos niños en las calles Donde está el valor de cada padre, donde está el cariño de su madre El valor por la vida, por los sentimientos y por la justicia Supuestamente, uniformado de policía Mujer, valórate, refuétate, sobre todo hazla de no al aborto Quieres hacer que rápidamente crece y tu vientre Aquí estoy, teniendo el valor para afrontar cada situación Y tomar una decisión, cantar con el corazón Código de Independencia 2010 En cada latido, en cada amanecer, hay razones para estar vivo En cada sentido, en cada amanecer, hay razones para estar vivo Es el momento ahora, vive el presente valor A veces se ríe y a veces se llora Gracias por mi vida, por todo el esfuerzo que has hecho Por tener el valor de meterle a David al pecho Por saber qué hacer en la situación de madura Por resolver, para comer, no alcanzas presión a la factura El valor de seguir adelante Solas con tres infantes Eso hoy me inspira bastante Para lograr mis metas, mis aspiraciones Otorgaría a ti mis honores Por enseñarme a tener valores Son muchas las caídas Pero me levantaré, valoraré, amaré Porque solo tengo una vida Y por efecto, feliz voy a vivirla Porque no le daré importancia a nada que quieras destruirla Si no te valoras tú Dime quién lo haces Reconoce tu vida, ponla en un balance Entre los buenos y los malos, pase lo que pase La arquitectura, pero deja que la felicidad te abrace Valora tus virtudes, reconoce tu defecto Nadie no es perfecto, todos nos equivocamos La vida vale en cada segundo que reímos Y en cada momento que lloramos Hoy para vivir tengo demasiados motivos Entre los cuales está mi familia, la música y grandes amigos Y como no sentir que estoy vivo Y sentir que estoy vivo En cada latido, en cada amanecer Hay razones para estar vivo En cada sentido, en cada amanecer Hay razones para estar vivo Es el momento de amor Vive el presente, valora A veces se ríe y a veces se llora Es el momento de amor Vive el presente, valora A veces se ríe y a veces se llora Con el olvido Con el olvido que la peleza Persona que lloramos Y la música y grandes cos BLU ey y a veces Elevate Con mi mundo, en cada amanecer En cada casal Y asalto Con mi mundo, en cada amanecer Por un trabajo recebo Con mi mundo, en cada amanecer Estaba en cada amanecer Del momento de amor Con mi mundo, en cada amanecer ¡Suscríbete y activa la campanita!